Hola, Luis David. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Chévere, muy bien. Gracias a Dios. Aprovechando estos espacios de introspección y ensimismamiento para ahondar en esas reflexiones que hemos estado estudiando todos, en nuestra carrera, en nuestra línea de investigación. Así es. Mira, antes de que entremos a los temas específicos, a desarrollar, me gustaría que nos explicaras, hiciéramos un paseo sobre cuál es tu preparación académica y docente, y las áreas en las cuales te has desempeñado. Sí. Yo me gradué en el 2015 como abogado. Luego de eso comencé inmediatamente la maestría de Derecho Internacional Privado, en la cual actualmente me mantengo trabajando en la tesis. En un momento hablaré sobre cuál es el tema de investigación, que creo que te va a parecer interesante. Y posteriormente, en el 2017, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de Yale, en un curso, un seminario de Derecho, que básicamente estudiamos, es el equivalente de un semestre, y estudiamos la introducción al Derecho Norteamericano. Trabajamos sobre contratos, stores, responsabilidad de los productos. Hablamos un poco de filosofía en ese, cómo se concibe la filosofía en el Derecho Norteamericano. Y luego, actualmente, ya terminé, me mantengo en una Fulbright, que es una beca que da la Embajada de los Estados Unidos. Y, bueno, actualmente, obtuve un LLM, Master of Laws, específicamente en Business and Commerce Law, que ha sido mi área de práctica como abogado desde que me gradué. Yo me gradué, como te comenté, en el 2015, y, bueno, estuve trabajando con el doctor James Otis Wagner hasta que vine a Estados Unidos. Y, bueno, posteriormente, alrededor del año 2016, cuando fui uno de los últimos que entró a la Cátedra de Filosofía del Derecho por los concursos de credenciales, porque, bueno, a ese entonces estaba todo el tema de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que no se podía hacer el concurso de oposición. Pero tuve la oportunidad de ser uno de los últimos que entramos junto con otros profesores en la cátedra, a través de cursos de credenciales. Y, bueno, he estado, básicamente, dando clases de Filosofía del Derecho, que es la, a pesar de que me especializo en Derecho Comercial, mi interés es la Filosofía del Derecho. Cuando mencionas, te graduaste, fue en la Central, ¿no? Tú eres de la Central. Sí, yo me gradué en la Central. Sí, en la Central. Y, bueno, la Maestría de Derecho Internacional Privado, que es en la Central, como bien tú sabes. Ahorita, el Master of Laws que hice es en la Universidad de Indiana, una universidad muy reconocida aquí en Estados Unidos. Y, bueno, esa es la especialización en Derecho Comercial. Mira, yo soy un convencido de que las situaciones actuales que estamos viviendo, no solamente en la realidad venezolana, sino que, digamos, más patente lo que está pasando en los Estados Unidos, en Europa, el fenómeno, el tema del COVID, ha puesto de relieve algunas, digamos, estructuras y esos intercambios, digamos, y esas tensiones existentes entre los órganos públicos, la sociedad civil. Y eso se aborda desde la filosofía. Y la filosofía del derecho son muchos los aportes que te pueden dar para conocer y, digamos, y apuntarle a nuevas formas de intercambio. Yo creo que por allí, muy contrario a que la gente cree que estudiar filosofía del derecho es historia de la filosofía del derecho, o, digamos más que todo, historia del derecho, yo creo que es necesario. Y hoy más gente que nunca, y me gustaría que nos dieras tus reflexiones sobre eso. Sí. Bueno, yo contrariamente a, y siguiendo mucho las ideas de mi maestro, el profesor Francisco Delgado, yo realmente solamente una vez, y di el programa de forma histórica, cuando comencé la clase de filosofía, ya el año siguiente pensé que, a pesar de que tiene su valor, me parecía que era un poquito marxista la forma en como entender la idea en base a la historia. Entonces pensé que era más adecuado y más interesante para los estudiantes hacerlo de forma a reflexionar sobre los problemas actuales, sin dejar de hacer mención a la concepción de, por ejemplo, de qué pensaba Aristóteles, y de eso hablaremos más adelante, sobre ciertos temas de filosofía en concreto, como la justicia, la función del derecho en la sociedad. Entonces, esa fue básicamente mi intención, tratar de reflexionar sobre los problemas actuales, y por eso cambié la forma en como yo presento los problemas en mi programa. Sí, respondiendo a tu primera pregunta, en relación al rol de la filosofía, tiene que ver más que todo porque la filosofía nos permite reflexionar sobre el ser del derecho. Cuando uno toma una posición sobre si el derecho es un ser concreto, si el derecho es un ser empírico, si es un ser ideal o si es un ser metafísico, eso determina la forma en como acoges lo que nosotros decimos el approach que le haces al derecho. Entonces, básicamente, y a mí me ha sido muy importante esta experiencia aquí en Estados Unidos, porque me ha hecho ver cómo el rol de los jueces tiene para modificar el derecho. Una cosa que un civilista puro entraría indudablemente en sorpresa al decir eso, pero tiene que ver, y esa es una de las líneas que a mí me gustaría desarrollar, que tiene que ver en cómo los jueces resuelven los problemas que básicamente no pueden ser resueltos, o en la redundancia, por los legisladores. Entonces, eso es lo que he estado estudiando recientemente. Mi tema de investigación, como te había comentado, de la maestría, tiene que ver con la relación de los terceros y el arbitraje, pero siempre he tratado de reflexionar, básicamente, desde el punto de vista de la filosofía de derechos, cómo se come eso. Y uno de los temas que estoy trabajando es el tema de la relación del arbitraje y la Constitución. Cómo la Constitución de Venezuela concibe el arbitraje. Y bueno, sobre eso realmente es lo que quiero hablar. La mayoría y la mayoría de la doctrina considera el arbitraje, probablemente tú también, considera el arbitraje como un derecho fundamental. Y la verdad que eso no es un problema propio de la filosofía. Si uno se pone a ver, eso es simplemente arbitraje y es un derecho comercial. Pero eso demuestra, y que sí es realmente una preocupación de la filosofía, porque va con el tema de los derechos fundamentales y que es un derecho fundamental. Para hacer corto el tema, yo considero que el arbitraje no es un derecho fundamental por varias razones. Primero, cuando uno habla de derechos fundamentales, se refiere básicamente a las ideas del Estado, del Estado, del Estado inicial, moderno, con las ideas de Hobbes y las ideas de Hume. Y se pensaba básicamente de propiedad, libertad, igualdad, pero, obviamente la vida, pero no se pensaba en otras cosas. Entonces, esa concepción de Estado, del Estado moderno, se refiere que son derechos fundamentales porque es el fundamento del Estado. Algunas personas, que es la posición yusnaturalista, yo considero que el tema yusnaturalismo y yuspositivismo ya está superado en la, o altamente superado en la filosofía del derecho. Porque ya no, si uno ve las revistas de la filosofía del derecho actual, no es una preocupación real. Ya las personas no se preocupan por identificar a un autor como positivista o naturalista, sino tratan de resolver prácticamente el problema determinado. Volviendo al tema del arbitraje, como derecho fundamental, no considero que es un derecho fundamental por varios argumentos. Primero, es porque el Estado no se organizó para resolver problemas arbitrales. A pesar de que uno puede derivar que el arbitraje es básicamente una derivación del derecho a la justicia y del fair trial y del derecho al debido proceso, uno se pone a pensar que cuando uno ve el arbitraje como derecho fundamental, lo que se está pidiendo el Estado es que promueva el arbitraje, es decir, una obligación de hacer. Pero que está determinado de varias cosas. Está determinado por que hayan recursos, que las partes hayan acordado, y que lo más importante, que las partes puedan pagar un árbitro. Entonces, ¿qué derecho puede ser fundamental si para poder ejercerlo necesito dinero? Ese es uno de los argumentos que se ha alzado sobre ese punto. Mira, date cuenta cómo vamos a dar el hueco a esta conversación, porque inicialmente date cuenta que si bien hablamos de la filosofía del derecho, estamos entrando en este punto interesante, ¿no? Y también date cuenta como incluso filosofía política entra aquí. Cuando yo veo la parte de arbitraje, y yo creo que podemos incluso hasta cambiarle el nombre a esta exposición porque pudiéramos hablar filosofía del derecho y arbitraje. Hay varios elementos. Uno de ellos es que si bien hace o tiene, digamos, una perspectiva desde el punto de vista comercial, porque la ley, por ejemplo, la ley de arbitraje comercial, otro de los elementos esenciales es, el ser humano necesita, es así que el Estado, o la idea de Estado que tenemos, y el Estado moderno es, mira, como no queremos justicia privada, que más bien sea venganza privada, el Estado asume la jurisdicción como esa función de dirimir controversias. Cuando tú abres la puerta a que ya no sea el Estado, sino que sean las mismas partes que tengan una controversia, poner las normas que la van a dirimir, o la persona, o el ente, o el órgano, como que lo vaya a dirimir, yo lo veo de que allí sí está más relacionado con el derecho al debido proceso, a que nadie puede ser juzgado sino por sus iguales. Entonces, yo creo que en esa línea pudiera identificarse como un derecho humano. Ya cuando tú, con esta versión, o con esta perspectiva que tú le das, de que bueno, estarías obligando al Estado a que ejerza, le estás diciendo, mira, pero entonces no es muy distinto el arbitraje, con respecto a la jurisdicción que tú mismo estás ejerciendo. Entonces, yo creo que es más bien, Estado, tú tienes que respetar y reconocer, otras formas de dirimir controversias entre particulares, y no entres tú. Entonces, tampoco es que haría falta una ley, en el sentido formal, que venga de los poderes públicos, sino que las propias partes ceden esos mecanismos. Yo lo veo más así, para tenerlo, digamos, más idéntico, o más, digamos, coordinable, y más, más, digamos, en la misma línea, como derecho humano, en su contenido negativo. Estado, no te metas en estas relaciones, que nosotros mismos, en caso de tener alguna, alguna diferencia, tenemos nuestra fórmula de solventarla, de resolverla. ¿Tú no lo ves más o menos así? Sí, de hecho, ese es uno de los temas de la filosofía del derecho, que nos ayuda a plantearnos, primero, la pregunta, porque lo más importante es, preguntarme concretamente y coherentemente, para poder responder. Lo digo porque, no estamos en puntos contrarios. Yo sí considero que es un derecho humano, por derivación, en el sentido de que, se puede derivar del debido proceso, pero no es un derecho fundamental, porque el término, porque históricamente, no aparecen en el mismo momento, número uno, número dos, no significa lo mismo, porque los derechos fundamentales, tienen que ver con aquellos, que son la causa del Estado, y fíjense que, a pesar de que, bueno, mis amigos saben que yo soy de posición, más positivista que ellos, naturalista, me refiero a derecho, antes del Estado, no me refiero, me refiero en el sentido de Hobbes, que son poderes que tienen las personas, antes de la constitución del Estado. Una persona, si nosotros pensamos en el Estado de la naturaleza, probablemente, no se plantearía su, como, bueno, voy a crear el Estado, para ir al arbitraje, ¿no? Yo creo en el Estado, para que el Estado defienda mi propiedad privada, mi libertad, mi igualdad. Porque yo creo que hay una tendencia, y es peligrosa, y sobre eso, es mi segundo argumento, que voy a desarrollar, y me gustaría ver tu opinión, tiene que ver con, la constitucionalización de los derechos, que yo creo, que hasta cierto punto, es un problema. Y es un problema, que la filosofía, está llamada a resolver, no es, o y el derecho constitucional, no necesariamente, la teoría general del Estado, porque hay problemas, que la teoría general del Estado, o la teoría general del derecho, no puede resolver. Y está en la filosofía, porque estudia el derecho, en relación con la universalidad, resolver, concretamente, a lo que me estabas diciendo. Sí, es un derecho humano, porque se puede derivar del derecho al debido proceso. Sin embargo, no es fundamental, y no es fundamental, por lo que voy a decir a continuación. Si yo considero el arbitraje, un derecho fundamental, parte de la Constitución, y que esté constitucionalizado, lo que estoy haciendo, es precisamente, dando cabida a lo que ocurre, que la sala constitucional, o cualquier tribunal constitucional, se pueda pronunciar sobre nuestro litigio, con el argumento que hay una violación de un derecho constitucional. Fíjense que la primera regulación del arbitraje, en la Constitución de Venezuela, fue, bueno, en las primeras constituciones de Venezuela, es diferente a la regulación actual. En la primera, es como usted decía, que se refiere, es un no hacer, es decir, permite que existe el arbitraje, que el Estado no intervenga, pero en la actualidad, se refiere a un, el Estado promoverá el arbitraje, es decir, el Estado tiene, se considera como derecho constitucional, que me parece que es un término más adecuado, derecho constitucional, el arbitraje, y eso da cabida a que la sala constitucional, se pueda abocar sobre determinados temas arbitrales, con base a la argumentación, de que bueno, hay una violación de un derecho constitucional. Entonces yo creo que esa tendencia, y es una tendencia muy importante a la doctrina, ha habido muchos libros, como el libro de la profesora María Candelaria Domínguez, sobre la constitucionalización del derecho civil, etcétera, y que hay una crítica, a que esta constitucionalización moderna, sobre básicamente todos los derechos, ha llevado a que los tribunales constitucionales, se pronuncien sobre cualquier cosa. Entonces esa es mi preocupación, y es básicamente por la que alzo el argumento. No porque no considere que sea un derecho humano, sino porque calificarlo como fundamental, como constitucional, que no necesariamente es la misma cosa, lleva al Estado a poder pronunciarse sobre lo que quiera, como usted ha hablado en otros temas, sobre el abocamiento y el arbitraje. Mira, sí, por supuesto, da mucho que pensar y que reflexionar, porque si todo es constitucional, nada no es constitucional. Entonces, todo lo puedes conocer por vía constitucional, y los mecanismos propios, digamos, de parte constitucional, y tenemos algo que se lo he preguntado, y he conversado con otros profesores, que es muy peligroso. Entonces, todo es de orden público. Todo es de orden público. No nos escapamos en que la jurisdicción, el Estado, independientemente a lo coyuntural, que ya ha durado 20 años en Venezuela, todo va a estar, digamos, por el mismo carril. Entonces vemos cómo la idea de constitución, la idea de Estado, e incluso la idea de derecho, van muy amarradas al ejercicio, a la utilización del Estado y del derecho con fines despóticos y totalitarios, y sabemos que no es verdadero derecho. En esa misma línea, me gustaría entonces que vayamos ahondando sobre cuáles serían entonces esas tensiones y los retos del derecho, más allá de la legislación, porque hay que tener claro que todo lo queremos legislar, y eso no es necesario para que sea derecho. O sea, hasta cuándo necesitamos que alguien diga, esto va en una gaceta oficial, mencionaste la experiencia norteamericana, que no necesariamente debe ser legislado para que sea derecho, y cuáles son, digamos, esa situación actual, y digamos esos retos. Sí. Yo creo que uno de los retos es sincerarse con lo que el venezolano quiere como derecho. Tú mencionaste algo muy importante, y es que reflexiona sobre la idea de lo que yo considero como derecho, o la comunidad que piensa que es derecho, termina siendo derecho, porque el derecho es un ser espiritual, no es un ser que uno puede tocar y uno puede manejar, sino que la forma en como yo concibo el derecho afecta al derecho. Yo creo que lo primero que los venezolanos deberían ponerse de acuerdo es una forma de nuevo pacto social, no me refiero a crear una nueva constitución, porque eso no resuelve el problema. De hecho, la data lo que demuestra es que cuando un país cambia tanto de constitución, eso es lo que genera es inestabilidad política, porque las personas ya no saben conforme a qué comportarse, y esa es la idea, una de las ideas del realismo norteamericano, básicamente considerar que la constitución no debería cambiarse, sino a través de amendments o enmiendas, de forma gradual. Número uno. Número dos, entender que el Estado no puede resolver todo, y por eso es también la otra crítica a los derechos fundamentales como ya los llamados derechos sociales, que yo considero realmente que son aspiraciones, pero no desde el punto de vista técnico, jurídico, derechos, porque por cada derecho social que se constituya, y esto es importante, porque se dice que la constitución de Venezuela es la más desarrollada y una de las más importantes del mundo por la cantidad de derechos que regula y los pocos deberes que tiene, pero por cada derecho social que se establece es una limitación a un derecho individual, que sí es un derecho fundamental, como la propiedad, porque si yo me refiero a, por ejemplo, a que el Estado tiene que regular el precio de cualquier cosa, eso es una regulación a la propiedad privada, entonces eso es importante, determinar el rol del Estado y darse cuenta que hay modelos que están superados en la comunidad internacional, hay un reto en la comunidad internacional, incluso aquí en Estados Unidos se ve, que es el movimiento del populismo y ver cómo el populismo afecta a la democracia, que yo como reflexión final de en cuanto a nuestra idea de la democracia diría que aunque la democracia tiene sus grandes problemas, es el mejor sistema que tenemos, porque no hay forma, y esa es la gran discusión desde Platón, no hay forma de determinar lo que es justo realmente, precisamente tenemos la democracia porque no hay forma racional de determinar lo que es justo en todos los casos posibles y democráticamente las personas aceptan o eligen lo que les conviene en un determinado momento, entonces eso se me parece que sería otro reto que hay que tomar, pero lo más importante es aceptar que hay que construir derecho en Venezuela, más que todo en el área del derecho público, porque yo creo que el área del derecho privado aún es algo que, y no quiero decirlo muy fuerte porque basta que uno lo diga para que lo destruyan, o sea, en sentido general, sin hablar de política, pero por cada derecho y por cada situación que en Venezuela desaparece, el derecho privado se mantiene aún como un caballito protegiendo el resto, pero yo creo que el derecho público es lo que más requiere transformación. Mira, con esa exposición mientras hablabas, por supuesto me venía a la mente las conversaciones que he tenido con, por ejemplo, Isaias Medina Felizola que hizo unos aportes y unos señalamientos espectaculares, también con otros profesores y en el tema de los derechos individuales frente a los derechos sociales, vemos cómo habría una incompatibilidad con la idea de progresividad, porque cuando tú hablas de la progresividad de los derechos sociales siempre lo van a hacer en merma de los individuales, entonces, cómo puede haber progresividad de los derechos individuales cuando ellos los están sacrificando por estos nuevos derechos, todo se puede constitucionalizar, que entonces también cabe pues cuestionarnos si de verdad entendemos qué es una constitución y para qué sirve, que es para controlarlo a la gente de poder principal que es el Estado, o cualquier otra gente digamos de poder, también importante mencionas a Platón, pero también pudiéramos hablar de Aristóteles cuando en Ética Nicomaquea habla de que no todo tiene un justo equilibrio porque no todas son, y así es verdad, no todo es un juego suma cero, ¿no? Entonces, tú para, en caso por ejemplo de los derechos sociales, sí, tú para quitarle, para poder digamos un derecho social, ejercerlo, estarías afectando uno individual, entonces ahí sí habría como un juego cero en el cual pierdemos todo porque perdemos no solamente el ejercicio material de algo específico, sino el derecho como valor, y vemos cómo ideologías colectivistas aprovechan todo esto de la igualdad para poder minar las que son las bases de la constitución y de los Estados, es decir, creemos que los Estados son eso, yo estoy de acuerdo con eso y quiero ahondar un poco sobre el tema del derecho porque suena redundante, como que entender que la vida del derecho es importante en la sociedad es algo que requiere reflexión, ¿por qué lo digo? Porque en esto, lo que está pasando en algunos estados de Estados Unidos que existen grupos anárquicos, incluso hay un grupo internacional anárquico sobre temas políticos que no vale discutir en este momento, pero lo importante es entender que hasta esos grupos requieren derecho porque el derecho no es algo que, como señaló Marx, que tiene que ver con la lucha de clase y oprimir a las personas por lo letariado. No, el derecho es una herramienta que lamentablemente en Venezuela en general no la hemos sabido usar, es una herramienta que permite mantener la seguridad social. Entonces, entender que el derecho no está allí como una herramienta que cumple un fin específico como es suprimir a una clase particular, sino precisamente permitir la vida en sociedad. Y por eso, yo finalmente quiero reflexionar sobre el tema de la labor de los jueces en esto. Porque yo creo que un sistema malo, y así nos lo han enseñado muchísimos profesores como el profesor Blanco Uribe que estuvo aquí en la conversación, un sistema malo o un legal, un sistema jurídico incompleto es práctico con buenos jueces. No estoy diciendo que los jueces venezolanos son malos ni mucho menos, pero me refiero con el tema de la prudencia. Porque es verdad, muchos países tienen la revisión constitucional de las leyes y es algo, creo que también es un tema superado el tema de la legitimidad, o sea, mayoritariamente a nivel mundial se acepta la revisión constitucional de las leyes y que existan salas o tribunales constitucionales que interpreten la constitución. sin embargo, ¿cómo se hace de forma prudente, de forma reflexiva y entender que por cada vez que se modifique una ley o cada vez que se interprete la constitución realmente se está cambiando la constitución, entender esa realidad nos hace mantener una forma de peso para mantener y no tratar de no modificar la constitución por cada cosa que uno quiera hacer y es como decía usted, que bueno, es la constitucionalización de todo y si todo es constitucional nada y todo es de orden público ¿quién va a determinar entonces lo que aplique en ese momento? ¿el Estado o el juez al momento determinado? Mira, hay una realidad material que es que el mundo cada vez es más pequeño. Prueba de eso es que estamos ahorita geográficamente en jurisdicciones de Estados distintos y estamos ejerciendo el libre desenvolvimiento de la personalidad y libertad de expresión, etc. Lo que aquí digamos a lo mejor no tiene mayores consecuencias porque digamos la naturaleza del tema o nuestro nuestro ¿cómo se llama? Nuestro nuestro perfil digamos dentro de la estructura de los establishments pero tenemos casos como por ejemplo el de un Donald Trump que hace uso de Twitter y a la vez Twitter haciendo uso digamos de esa de esa posibilidad de no de no de no de no coadyuvar a a divulgar información falsa dice que bueno que no había sido verificado tales o cuales expresiones es decir que si hay unos efectos globales de algo muy puntual que alguien dijo en un lugar retos del derecho y la filosofía del derecho en esos temas digamos libertad de expresión globalización etcétera y como lo deberíamos abordar si la mejor ley de libertad de expresión es la ausencia de ley o sea es decir la mejor ley que regula la libertad de expresión precisamente que no existe una ley sobre una ley orgánica sobre la libertad de expresión o sobre la expresión y me refiero porque si es verdad que ese caso concreto puede generar riesgo como lo que pasó que decían que las personas tenían que inyectarse clorox o una cosa determinada y bueno de verdad si hubo casos de personas que lo hicieron pero yo creo que mayor es el daño que se genera la libertad de expresión con regulaciones y estas regulaciones que se quieren pasar ahorita en Estados Unidos con respecto a las redes sociales yo creo que es negativa porque una de las cosas que ha caracterizado a Estados Unidos con sus problemas y sus particularidades es la libertad de expresión cosa que bueno que tú sabes muy bien que en Venezuela es diferente no o sea me refiero a que es diferente porque aquí la libertad de expresión la prensa es otra forma de poner en jaque al Estado de criticar al Estado que es precisamente lo más importante de la democracia entonces si ahora hay un decreto que va a regular cómo la gente se expresa mire pero es que las redes sociales permiten que ahora hasta el ciudadano común se pueda expresar y de forma gratuita ya no tiene que escribir un libro no tiene no simplemente mandar un tweet por supuesto que tiene que haber un tipo de controle porque no puede haber apología del delito o ese tipo de pero eso no es libertad de expresión aquí hay una doctrina sumamente regulada sobre lo que es libertad de expresión sobre el momento en que se puede ejercer la libertad de expresión sobre temas que no son libertad de expresión como por ejemplo el de la apología del delito entonces uno de los retos de la filosofía del derecho es de nuevo entender que la libertad de expresión es esencial con la democracia por cada nueva regulación que el estado hace la libertad de expresión es un espacio menos que se va a tener en democracia y bueno eso desaparece hace que desaparezca la democracia una cosa una cosa bien importante que yo quiero digamos remarcar y que la gente que nos vea esté clara en eso que cuando uno habla de libertad de expresión en modo alguno si tú puedes decir lo que te dé la gana pero en modo alguno eso significa que tú no debas responder por lo que tú digas incluso tú puedes decir algo que pudiera resultar en delito por decir algo y bueno tú serás enjuiciado e incluso esa expresión el medio que lo utilizaste van a ser más bien pruebas de eso lo que no se puede es poner una serie de regulaciones de límites de alcabala que eso hace más daño que lo que pueda una persona en un caso determinado este infligirle un daño a alguien pues por difamación injuria etcétera lo importante es que la total libertad conlleva plena responsabilidad eso es lo importante yo estoy totalmente de acuerdo con eso y de hecho Kelsen habla sobre ese punto yo creo que a los profesores de filosofía no les gusta esa definición de libertad que da Kelsen porque es una libertad positiva no es una libertad previa al Estado sino Kelsen dice que la libertad es el último punto de imputación de la persona pero a mí me parece que esa definición es maravillosa porque refiere a lo que usted se refiere básicamente que es la responsabilidad y es que el Estado destituye la libertad pero esa libertad no es un hacer lo que uno quiera es responder por los actos y bueno por ejemplo el tema de los grupos de supremacía de white supremacy aquí bueno eso no es libertad de expresión porque si yo busco overcome destruir el Estado o tomar la fuerza del Estado disminuir los derechos de ciertas razas o de ciertos grupos étnicos que yo creo que afortunadamente no lo tenemos en Venezuela eso no es libertad de expresión porque la libertad de expresión y suena a discursito de autoayuda de que mi derecho comienza hasta donde el derecho de otra persona aparece pero es que esa idea estaba en Kant y es la máxima de la libertad en Kant el derecho individual tiene un ámbito de aplicación que desaparece cuando el derecho individual de otra persona está entonces me parece muy bueno eso mira mencionaste expresamente a Kelsen y los últimos programas hemos tenido digamos unas intervenciones bien interesantes sobre Kelsen porque lo ponen y nos han metido esa pirámide como si fuese un dogma total y yo creo que ya digamos hay que superarlo la realidad de Kelsen incluso uno lee la primera edición que es la alemana y la segunda edición que es la francesa él incluso refiere a que algunas cosas las hubiese cambiado porque recordemos que había entre ellas dos mediados la segunda guerra y qué decir si hubiese estado digamos consciente de todo lo que ocurrió después con la justicia constitucional alemana en este caso ya específico vas a estar más que invitado porque creo que sobre Kelsen deberíamos hacer algún foro si Kelsen ya deberíamos superarlo o Kelsen era necesario su contexto histórico que se pasó porque Kelsen en efecto al postular una idea de derecho pura de derecho una teoría pura del derecho está dejando por fuera muchas cosas que de verdad hacen falta y antes de que pasemos a la parte final es esa la moral ¿dónde entra la moral en el derecho? eso es un tema por supuesto que Kelsen dice no voy a hablar de esto y entonces habla de su teoría pura la moral y el derecho su relación necesaria relación ¿qué nos puedes decir? bueno yo soy la persona no indicada para hablar sobre el tema de Kelsen porque yo soy un bueno las personas que me conocen especialmente mi relación de amistad con el profesor Lancurío inició porque yo era un alto defensor de Kelsen sin embargo y con esto me salgo del ámbito Kelseniano hay problemas que la teoría general del derecho no puede resolver eso es Kelsen porque Kelsen para mí y esa sí es mi opinión personal yo trato de no dar mis opiniones personales sobre filosofía sino doy las opiniones de los autores pero Kelsen se refiere más un teórico del derecho que un filósofo del derecho a mi modo de ver entonces había problemas que evidentemente solamente se pueden resolver desde la teoría general del Estado como el concepto de obligación aunque hay unas críticas que hizo Hall muy fuerte o el tema de la norma fundamental y ahí se discute si era pura o no era pura la norma porque la norma fundamental al final no es una norma positiva sino es una norma que es pensada una norma es una condición sine qua non sin la cual el sistema no tiene sentido sobre eso podemos hablar en otros momentos sin embargo hay problemas que Kelsen no puede resolver y es que la verdad como usted dice que uno de los problemas es el tema de la legitimidad del Estado el gran problema de la tesis que él señala es que luego cualquier tipo y él mismo lo dice yo no creo que mucha gente dice que ese es un error de él pero él mismo lo asume si una banda de criminales en Ciudad Gótica o en cualquier parte del mundo tiene el poder del Estado esa banda criminal termina siendo el Estado y él lo dice y precisamente es una de las grandes críticas que se le hacen a Kelsen pero sí yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y que hay que superar ahora finalmente sobre el tema de la moral lo diré brevemente yo considero y bueno como es y no solamente yo varios filósofos del derecho consideran que la moral y el derecho se retroalimentan y esa es más o menos en las ideas de Oliver Crona Oliver Crona decía que la moral esta interiorización de las normas jurídicas cuando yo pienso que una determinada acción es negativa y eso es como el problema de los huevos y la gallina que vino primero si el derecho o la moral pero en realidad lo que ocurre es que precisamente como no podemos regularnos conforme a la moral porque la moral necesariamente tiene que ver con lo que yo considero justo y eso es individual aparece el derecho entonces puede haber normas morales como normas jurídicas que sean materialmente similares pero cuando el derecho evoluciona y eso precisamente es mi llamado al derecho venezolano cuando evoluciona deja de ser moral y no es que sea un derecho amoral sino que es un derecho que no se que no se alimentan de la moral y un ejemplo de eso y con eso termino es por ejemplo la ley de la la ley orgánica del niño y niño y adolescente que los primeros capítulos o los primeros artículos es definición de valores y definición de conceptos que es una mala técnica legislativa porque es una mala técnica legislativa porque precisamente los que deberían interpretar los artículos son los abogados ofrecer un como se hace en Estados Unidos y en otros países donde bueno si hay un desarrollo del derecho los abogados proponen una interpretación de la norma y el juez lo que hace es decidir no es que el legislador totalitario te va a decir cómo interpretar la norma bueno el caso venezolano es este ejemplo de lo que no debería ser en muchas cosas pero eso abriría no solamente una discusión aparte sino una sección completa sobre eso de la realidad venezolana mira inicialmente decías de que la discusión entre positivismo y un naturalismo digamos estaría ya superada pero hay unas realidades así como hablamos de Kelsen actualmente tenemos a lo mejor las lecturas que podemos hacer de Hart podemos hablar de Dworkin o sea hay una realidad material y ya te cuentas cómo se ha ido la idea de neoconstitucionalismo el del túctil etcétera o sea que hay una realidad en digamos unas tensiones ante situaciones también materiales que existen hay gente que quiere estas interpretaciones para justificar un estado fuerte otras para un estado mínimo es decir que tienen una influencia en el día a día político ¿no? de la sociedad no vamos a entrar en ellas pero sí quiero utilizar esa reflexión para lo que te voy a preguntar ahora y es que me gustaría que postularas a profesores ya vi que dos que ya entrevisté hablaron que es el doctor Blanco Uribe y también el profesor Delgado pero ¿qué profesores te gustaría que estuvieran expresando sus reflexiones sus pensamientos sobre la materia aquí en esta en esta plataforma? Sí yo estuve pensando sobre eso porque veo mucho tu programa porque me parece que es una forma fabulosa de actualizarse sobre temas actuales y de verdad lo felicito yo y bueno como dicen los americanos cuando put somebody on the spot y espero que me perdonen por eso pero yo propondría a la profesora Ruth Vera que es una profesora fabulosa de introducción al derecho que yo tuve la oportunidad de ser su alumno y me considero uno de sus discípulos también propondría obviamente a James Altice Rodner que recientemente como usted sabrá hay un libro homenaje que se hizo por la revista legislación jurisprudencia y que es muy importante su aporte al derecho mercantil el derecho bancario y el arbitraje y también propondría a el profesor Juan Carlos Prorrisque que bueno uno de los a mi modo de ver uno de los mejores laboralistas de Venezuela y que tiene esta técnica al menos cuando me dio clase lo pude ver esta técnica de enfocarse más en los problemas actuales y en la casuística que simplemente en la reflexión teórica que no llega al punto mira los localizadores la doctora Ruth no tengo los datos de ella el profesor Otis Rodner me gustaría que tú le enviaras el link de esto que va a pasar así digamos veo que vea que lo postulaste expresamente yo creo que los aportes que él puede dar en materia de valor del dinero es más si hay alguien que no podemos negar que haya escrito y estudiado sobre el dinero es él y ese es un tema que amerita especial estudio en este momento bueno yo con mucho gusto los contactos a los que bueno yo tengo los contactos de los tres porque además que los considero amigos míos porque fueron mis profesores y bueno le tengo muchos aprecios yo con mucho gusto les mando el link y ellos se pongan en contacto con ustedes perfecto mira no me queda más que agradecerte estas reflexiones y digamos vienen a a sostener la afirmación o la expresión que yo dije inicialmente de la importancia del estudio de la filosofía del derecho para poder acometer estos retos digamos sociales que tenemos actualmente que solo con legislación entendida como una orden impuesta por el estado no vamos a salir de aquí bueno muchísimas gracias bueno muchas gracias bueno hasta luego